Llegó el momento del mejor sushi de Córdoba, de que hablamos Kiodai. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con la gente de Nivel 1, somos del equipo de Kiodai Sushi. Venimos a mostrarles nuestra marca, una marca joven, estamos innovando con nuevos sabores. Vamos a empezar a presentar también sabores veganos y vegetarianos, más todos los clásicos de sushi. Estamos en Alto de Villa Sol, en el complejo, para toda la gente de Quebrada, Las Rosas, Valle Escondido y todos alrededores, llegamos con nuestro delivery. Seguidnos en kiodai.org